¡Suscríbete al canal! Un poco como la pasada, la llegada de un jugador nuevo, volver a explicar todo, a que entrase en dinámica, grupal, pero también de conceptos y sí que ha sido una semana en la que TJ nos ha aportado energía y cuando la energía se suma a la calidad de un jugador, pues genera lo que yo creo que necesitamos, que es ilusión. A ir a Palma con la ilusión de ganar, de seguir evolucionando, de hacer el baloncesto competitivo que llevamos haciendo en las dos últimas jornadas, lamentablemente sin fruto, pero creemos que estamos en el buen camino y a ver si somos capaces de desplegar lo que hemos entrenado y las sensaciones que tenemos positivas, pues que se vean reflejadas en el marcador. Por lo primero, por lo que se cuenta, parece que la llegada de Sal ha sido casi que un remusivo para todo el mundo. Bueno, primero porque siempre cuando alguien entra y tiene calidad y eso genera competencia, se tiene que subir el nivel, pues eso siempre es positivo. Cuando no hay competencia es más difícil porque el día a día, pues no es que el jugador lo quiera hacer más ligero, pero cuando no tienes a alguien que realmente sabes que te va a competir a la hora de jugar, a la hora de minutos, es más complicado dar el 100%. Y con DJ eso ha cambiado, está claro, jugar en una posición donde tenemos varios jugadores, lo que pasa es que él entiende el juego de forma diferente, él hace cosas que hasta ahora nosotros no podíamos hacer, o por lo menos por la suficiente solvencia. Y eso es lo que hemos tratado de encontrar, creo que hemos acertado en ese sentido, pero ahora falta que eso se plasme en el juego y luego que te ayude a ganar, que es lo fundamental. ¿Notas como cierta, entre comillas, obligación de ganar algunos de los partidos que vienen ahora? Bueno, la obligación tenemos de ganar todos. Sabemos que unos son todos complicados, unos más que otros evidentemente, pero la obligación tenemos de ir a palma y ganar, luego veremos si podemos o no, pero nosotros hasta final de temporada, un club como el nuestro, un equipo como el nuestro, su planteamiento tiene que ser ese. Desde el primer partido hasta el último, intentar ganar todos, porque sabemos de nuestras carencias, pero solo con esa intención de estar al 100% siempre, vamos a poder sumar para luego no tener problemas. Entonces, nuestra obligación ahora es ganar todos los partidos. Vamos a ver qué podemos ganar, claro. No vamos a ganar todos, ya lo digo, si no sería estupendo, yo lo firmaba. Bueno, pues primero un gran equipo enfrente, llamado a estar entre las tres mejores plantillas de la liga. Bueno, el inicio, como casi todos los inicios cuando se construye un equipo nuevo, necesita su tiempo y palma lo está necesitando, pero tiene jugadores referencias en la liga. Posiblemente, algunos de los mejores jugadores por puestos en la liga los tiene palma. Entonces, va a ser un partido duro, donde ellos tienen mucha calidad, mucha capacidad ofensiva, mucha capacidad de hacer cosas tácticamente por cómo son sus jugadores. Y nosotros somos un equipo que va funcionando. Bueno, vamos a ver ahora que la pieza esta que metemos en el engranaje, junto con la que metimos la semana pasada, nos hace ser diferentes, nos hace ser distinto a lo que pensábamos en pretemporada. La idea del equipo de pretemporada, de que fuera de una determinada forma, ya no está. Se ha diluido por todas las bajas que hemos tenido. Y ahora pues tratamos de jugar de otra forma. Vamos a ver si le sacamos de pimiento. ¿Cuál es el parte de bajas? Bueno, pues sí, evidentemente seguimos teniendo parte de bajas. A la ya sabida de Andy, no sabemos. Vamos a ver, vamos a ver el entrenamiento de hoy y mañana por la mañana. Pero Dani no ha podido entrenar con regularidad durante la semana. Y los demás, toco madera porque tenemos todavía dos entrenamientos antes de la partida. Que no pase nada y que vayamos todos sanos. Johan solo pudo entrenar ayer, Lionel Cody, con un problema de tendinitis en el hombro. No se le veía a tope, pero por una nos ayuda a entrenar. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Crees que puede ser una cierta arma a tu favor el hecho de tener estos jugadores nuevos de cara también al escamping del equipo rival? O sea, ¿vas a probar, vas a mostrar cosas nuevas que ellos no conocen? Bueno, a lo mejor a nivel colectivo el equipo cambia. Hoy por hoy el conocer a Kowlo Hab o a TJ Sarka, más que un jugador conocido porque ha jugado en ligas europeas, conocido, no es importante a nivel individual, saben lo que hacen, todo el mundo ya sabe lo que hace Kowlo y lo que hace TJ. Pero bueno, sí que la entrada de dos jugadores nos cambia la forma de entender el juego. Bueno, ellos, evidentemente, Félix los habrá visto y habrá analizado que nuestra forma de jugar va a cambiar. Eso no creo que haya en ese sentido demasiada sorpresa, pero espero que la sorpresa sea colectiva en cuanto a que tengamos más recursos. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Martín, negros unidos son Cáceres. 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 Miedo un equipo donde hace millas. H ES UEL. CARES DIRIE CARES DIRIE CARES DIRI folks CARES DIRI más dios CARES DIRI EONGothesido